El cantamento de un ojo, eso sí que es. Bueno, a ver si tengo suerte y consigo lo que quiero. Voy a hacer que esos bárbaros me besen los pies. Y quizá te consiga algo de comer. ¡Ah! ¡Pero pido! Caballeros, caballeros, qué gran honor encontraros en esta noche llena de esplendor. ¡No! ¡No! ¡Puedo entrar en el territorio del Poderoso Unojo! ¡Poderoso Unojo! Yo soy el gran zigzag del reino dorado. ¿Qué? Señor, soy un mago, un gran hechicero. Y tengo poderes que creo servirán luego. ¿Hechicero? Conjuro demonios. ¡Calmo a las fieras! ¡Y animales que vuelan hacen lo que yo quiera! ¡Pido! Pero como ya descubriréis... ¡Eso no es todo lo que puedo hacer! Tengo poder sobre la gente, aunque resulta complejo. Para mí son peleles y a mi gusto los manejo. Bueno, pero no nos engañemos. Eso ahora es lo de menos. Lo que tengo en mi mano son las llaves del reino dorado. Tengo las bolas del oro. Nunca conquistarás el reino sin ese mágico tesoro. ¡Has dicho que calmas a las bestias! ¡Sí! ¡Tiradlo a los cocodrilos! ¡Sí! ¡De la 2013! ¡Los navegó! ¡Los navegó! ¡Vamos! ¡Todas los Esta Video! ¡Nas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos, me da pena ver cómo os alimentan con tipos como yo, sin carne. Ayudadme un poco y nunca olvidaré daros todos los días manjares. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Guardia personal? ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. No, no.